La desaparición del ganadero Javier García podría tratarse de un secuestro. Pese a esta hipótesis, los posibles raptores no se han comunicado con los familiares del también empresario. Esa investigación avanza muy sólidamente. La Fiscalía con la Policía Judicial y particularmente con el GAULA está recaudando mucha prueba técnica que pronto, reitero, nos va a dar también resultados. Nuestro objetivo principal es que el señor García Maya vuelva al seno de su hogar sano y salvo y, por supuesto, en segunda instancia entrar a judicializar a todos aquellos que probablemente hayan tenido que ver en su desaparición. Esa investigación guarda una reserva por la connotación que tiene y, por supuesto, para salvaguardar la integridad de esta persona que hasta el momento se encuentra desaparecida.